En este video veremos cómo configurar una página. Supongamos que queremos imprimir esta lista de precios, voy a ir a la solapa Archivo y elijo la opción Imprimir. Aquí veo que esta planilla de cálculo me ocupa nueve hojas, el ancho de las columnas ha hecho que me imprima una columna por hoja, por lo tanto voy a volver a Inicio para modificar el diseño de la tabla. Cuando voy aquí al diseño de la tabla, puedo elegir márgenes más estrechos y ver de qué manera la línea punteada se puede ir corriendo a medida que voy dándole más espacio a la tabla y dejando menos márgenes. Si esto no es posible, vuelvo a intentar con los márgenes, en tratar de hacerlos personalizados, ponerle cero márgenes tanto a la parte superior, izquierda, inferior y derecha, y acepto y veo si la línea de puntos se corrió. Como no se me corrió, lo que puedo hacer es modificar la orientación de la hoja, en vez de que sea vertical, ser horizontal. Y aquí vemos cómo la línea punteada se movió hacia la derecha, dejándome espacio para que me quede en la misma hoja las tres columnas. Para eso voy a ir a Archivo otra vez, Imprimir, y veo cómo de nueve hojas se pasó a tres hojas, y con solo cambiar la orientación de la hoja. Previamente también había cambiado los márgenes para que sean lo menos posible. Otra de las opciones que tengo en el diseño de la página es el tamaño de la hoja, para a la hora de imprimir, ver si uso un estilo carta, A4, o de alguna otra hoja de alguna otra medida.